Estamos en el momento de llamar a aquellos que están inscritos en el censo y decirles que está este apoyo de 25 mil pesos y las condiciones con las que se otorga este apoyo, cómo se debe reembolsar. Entonces, el paso número uno, el del registro en el censo de bienestar, ese ya está cubierto, se hizo durante los últimos meses de 2018, 2019, entonces nosotros ya tenemos una base de datos. El número dos es una llamada telefónica de las personas servidoras de la nación, aquellos que han estado visitando el país distribuyendo los apoyos del gobierno federal, pues van a recibir hoy una llamada telefónica los inscritos en el censo de bienestar que en algún momento manifestaron un interés por un apoyo financiero. Se les va a llamar, se les va a hacer una serie de preguntas, de manera que queden aceptados a recibir este apoyo. Ellos tendrán que enviar alguna documentación por su propio teléfono celular. Las mismas personas que han contactado a los beneficiarios les van a volver a hacer una llamada telefónica o algún tipo de comunicación para notificarles que está depositado en su cuenta digital el dinero. ¡Gracias! ¡Gracias!